hola amigos de etcétera hoy tenemos el mate 9 de huawei que es la última apuesta de la marca china en materia de productividad como pueden ver viene en una caja muy premium si acá vamos a ir poniendo los componentes esta es la terminal de un diseño muy bonito sin aristas vivas muy bien acabado una pantalla de 5.9 pulgadas con batería de 4000 miliamperios el arreglo de cámaras tradicional de huawei con leica que alcanza hasta 20 megapíxeles el lector de huella que es muy rápido una cámara de 8 megapíxeles memoria ram de 4 gigabytes y rom de 64 gb extendible vía memoria micro sd vamos a ver qué más hay en la caja acá podemos ver que el empaque es muy bonito acá se encuentra el conector de carga rápida el cabre de usb a micro digo a usb c entonces esto para cargarlo se encaja acá y esto va a usb c o si no para sincronizarlo se usa así un adaptador lo cual es súper chévere que la marca lo incluya de micro usb a usb c para todos los que tienen los cables antiguos los pueden llegar a usar los audífonos muy bonitos un color que juega con el smartphone aquí podemos encontrar el plug para remover la tarjeta sim un protector para terminar pero básicamente se encaja en la carga en la parte posterior y funciona perfectamente no bloquea ninguno de los puertos y vamos a ver qué más hay aquí las instrucciones de inicio rápido y más literatura en idioma local bueno amigos próximamente les estaremos comentando cómo nos va con el mate 9 en texetera punto com y y y y y y y